La misma superioridad que el Barça exhibió en el césped sobre el Madrid se reflejó en la grada por parte de los separatistas. Cientos de millones de personas en todo el mundo vieron la pancarta que presentaba a la España constitucional como una dictadura y a los golpistas presos como líderes pacíficos. También la ritual suelta de globos amarillos. Nadie impidió este previsible montaje ni preparó ningún tipo de respuesta. Los golpistas controlan la generalidad y esta misma semana van a constituir en su propia sede el Consejo Asesor de la Asmagórica República Catalana. Igual que ocurrió en el Camp Nou, estamos ante el desigual enfrentamiento entre un bando que cree en su causa y en sus fuerzas y otro atenazado por las dudas. El propio Sánchez es la quinta esencia de esa confusión. Yo no puedo interferir en las resoluciones judiciales. Acaba de declarar al Corriere de la Sera al ser preguntado por la proximidad del juicio a los golpistas. Pero la semana pasada en el Parlamento, cogiendo el rábano por las hojas, dio a entender que no deberían ser acusados del delito de rebelión. Como se vio en el estadio, las vacilaciones de un equipo son el mayor estímulo para que el adversario te pase por encima. De igual manera que el Madrid va a sustituir a Lopetegui por otro entrenador capaz de galvanizar al equipo, la España constitucional debería sustituir a Sánchez por otro líder que de verdad crean sus valores y esté dispuesto a movilizar a la nación para defenderlos. Pero claro, eso no depende de Florentino, sino en el partido de las urnas. Gracias. 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 Gracias.